Hola, 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 hola. ¿Cómo están? Espero que súper, súper, súper bien. Como ya estamos en el mes de octubre, en este bello mes de octubre, les traigo la lectura del tercer cuento de María Silva, esta vez con vos. Muy, muy bajita, muy, muy bajita, justo como estoy hablando ahora, ya que algunos de ustedes me lo vienen solicitando hace un montón, hace un montón de tiempo, y yo se los estoy debiendo. Así que espero que disfruten muchísimo de este video, y más aún que estamos con la compañía del señor Calavera. Que ya era hora de que vuelva. Y yo, por mi parte, sin falta estoy utilizando este hermoso diseño hecho por Ludmi de Cuatro Reinas Neos. De Cuatro Reinas Neos. Que como siempre ustedes saben, dejo toda la información necesaria en la descripción. Así que, sin más que decir, vamos a empezar, 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 empezar. Ah bueno, y por cierto, si notan que el libro está demasiado para este lado, es porque si lo pongo muy en el medio, el reflejo de la luz los va a molestar. Así que prefiero tenerlo por acá, y al señor Calavera por allá. Ok, con eso dicho, ahora sí, empezamos, empezamos, empezamos. La loca del látigo Tony pasaría el verano con su abuela y su tía abuela en Arremino, el pueblo donde ambas vivían. Su mamá tenía un trabajo nuevo que requería que hiciera algunos viajes y se quedara hasta tarde en la oficina. Tony no había estado para nada de acuerdo con la decisión de su madre. Él podía quedarse solo en el departamento. Ya tenía 11 años. Podía prepararse sándwiches para comer, haciendo amiguitas sobre la cama y viendo la tele. Hacerse la leche en la mañana con mucho chocolate. Además, para no estar solo, podía invitar a sus amigos a dormir. Quedarse toda la noche despiertos con los videojuegos. Y si pasaba cualquier cosa, le pedía ayuda a Ana, la vecina. Pero no hubo caso. Parece que era muy pequeño para quedarse sin un adulto en el departamento. Así que a hacer las valijas y a poner al mal tiempo buena cara. Porque sus primos no iban a estar y no tenían ni un amigo en Arremino. Solo todo el verano. Y también, a pesar de que le diera vergüenza admitirlo, le producía un poco de miedo. Ir a esa casa. Matías y Gaspar, sus primos mayores, le habían contado todo tipo de historias para asustarlo. Los veranos anteriores, ellos también habían ido a la casa de su abuela en Arremino. Pero su padre había sido trasladado a Brasil por la empresa en la que trabajaba. Y este año no irían. Matías y Gaspar eran mellizos. Y acababan de cumplir 13 años. Tony sentía no solo que se aburriría sin sus primos. Sino que la casa estaría demasiado vacía y silenciosa. Tan silenciosa que se podrían escuchar los fantasmas y habitantes extraños inventados por Matías y Gaspar. Que aseguraban que en el fondo del jardín estaba enterrada Úrsula. Una hermana de su abuela que había muerto de bebé. Y que algunas noches se podía escuchar su llanto. También insistían con que en el altillo, que permanecía siempre con llave, vivía una cuarta hermana que estaba completamente perturbada. Se trataba de Lidia. Quien según todos, se había ido de muy joven a vivir a Sudáfrica con un novio inglés. Había un portarretratos en la sala de estar que la mostraba al lado de un elefante. Y otro en el que se la veía con ropa y sombrero de exploradora sobre un ship. Matías y Gaspar aseguraban que era mentira. Que Lidia había sufrido una decepción amorosa y se había encerrado en el altillo. Lo de Sudáfrica y el inglés había sido una farsa tramada a partir de su gran similitud con una actriz estadounidense que solía pasar largas temporadas en África. Según ellos, los portarretratos no tenían fotos de Lidia. Sino recortes de revistas en las que aparecía su doble. Margot Bogart. Quería que la imaginaran triunfante y enamorada en un país exótico y no triste y abandonada en una casa de pueblo. Imposible. ¿Cómo podían pensar sus primos que se iba a creer semejante disparate? Y las historias escalofriantes no terminaban ahí. Estaba el puma salvaje que había venido un verano desde el monte y atacaba a un grupo de niños. El espíritu de la llorona que recorría la plaza principal del pueblo las noches de luna llena clamando por sus hijos. El jinete sin cabeza que aparecía al lado de la ruta sobre su corcel negro. Los duendes traviesos que robaban objetos preciados por sus dueños. Y la luz mala que perseguía a quienes se aventuraban solitarios en los campos. Nadie podía negar que Matías y Gaspar tenían una imaginación prodigiosa y que no dudaban en usarla para atemorizar a su primo menor. Tony sabía que eran todas historias inventadas por sus primos a partir de libros y películas. Pero a pesar de saber que no eran ciertas, sembraban en él esa semillita que se llama miedo. Obviamente la idea de estar dos meses en esa casa y en ese pueblo lleno de hermanas fantasmagóricas, espíritus en pena y jinetes descabezados, no lo entusiasmaba en lo más mínimo. La mamá de Tony lo ayudó con los preparativos para el verano. Revistas de historietas, juegos de mesa, para jugar con quien, traje de baño, libros de magia y aventuras, y la tablet que había recibido en la última navidad. No muy útil sin internet. Subieron el equipaje al auto y tomaron la carretera escuchando Thriller de Michael Jackson a todo volumen, mientras el viento los golpeaba en la cara. No era un mal comienzo después de todo. Tampoco fue mala la llegada. Edda, su abuela, y Emma, su tía abuela, los esperaban con una fuente gigante de pollo con crocantes papas al horno. Y aunque costara creerlo, habían contratado una conexión mega rápida de internet. Cuando vio la felicidad de su abuela y de su tía al verlo, Tony sintió que había sido un poco injusto al no querer ir. Nadie lo mimaba así. Su mamá se quedó el fin de semana y el domingo a la tarde partió a la ciudad para cumplir con sus obligaciones. La primera noche que pasó sin ella en la casa, Tony fue a la cama con un poco de miedo, pero con unas revistas buenísimas. No tengo que dejar que las pavadas de Gaspar y Martín me asusten. No tengo que dejar que las pavadas de Gaspar y Martín me asusten. Repetía para darse fuerzas. Le echó un rato hasta que se le empezaron a cerrar los ojos y apagó la luz. Lo despertó minutos después una especie de aullido, seguido de unos golpes. Abrió los ojos de par en par y vio como la puerta se abría lentamente. Y cuando estaba a punto de gritar en busca de auxilio, escuchó que una voz le decía Tony, qué tormenta está por levantarse. Vine a revisar las ventanas para ver si están bien cerradas. ¿Te asustaste con el ruido del viento? Eras dulce y querida abuela. No, Abu, cómo me iba a asustar por un poco de viento, respondió Tony haciéndose el valiente. Voy a dejar la luz del pasillo prendida por las uvas. ¿Te traigo un vasito de agua? Bueno, dale. Los días siguientes pasaron tranquilos, sin sustos. Tony chateaba con sus amigos, leía, jugaba con la tablet y charlaba mucho con Emma y Eda acerca de cómo era la vida cuando ellas eran chicas. Sin compus, sin teles, sin teléfonos celulares. Siempre estaba a punto de preguntarles por sus hermanas, pero nunca se animaba. Un poco por miedo a que se rieran de él por haberse creído las mentiras de sus primos, otro poco por miedo a que se pusieran tristes. Unos diez días después de la llegada de Tony sucedió algo imprevisto. Una tía de su abuela, que tenía casi 90 años y vivía en un pueblo a unos 60 kilómetros, se cayó y sufrió diversas lesiones, por lo que tenían que operarla de urgencia. Emma y Eda debían viajar para estar con ella. Tony podía quedarse en la casa solo durante el día. A la noche ya estarían de vuelta. Le dejaron dinero para que fuera a tomar un helado o comprar chocolate y le hicieron prometer que no se separaría del teléfono celular que le dejaban. Te preparé unos ravioles con estofado. Están en la heladera. Solo hay que sacarles el plástico que los cubre y ponerlos en el microondas, dijo Emma. Y te compré tu gaseosa favorita, agregó Eda. No se preocupen, voy a estar bien, repuso Tony. Mándale un beso de mi parte a la tía Abelina. Y aunque se quedó solo, no sentía miedo. He sabido que los fantasmas y otros monstruos solo atacan en la noche. Aunque los zombies parecen no tener horario, pero bueno. Aspar y Matías nunca habían hablado de zombies. Tableta en mano se despatarró en el sillón y empezó a jugar. Pasó varios niveles de su juego preferido y cuando no le quedaban más vidas, subió a buscar un libro a la habitación. Plum, plum. ¿Qué era? Tony sintió un frío en todo el cuerpo. Algo se había caído y parecía ser en el altillo. Viento no había. Ni una gota. Trago saliva y subió otro piso. Con toda la valentía de la que era capaz, tomó el picaporte y giró. Estaba cerrado, pero volvió a escuchar un ruido. Plum. Como si hubieran tirado algo de metal al piso. Tony se sorprendió al escucharse decir. Hola. ¿Hay alguien ahí? Soy Antonio, el nieto de Eva. Nadie respondió. Tony volvió a insistir. Li. Li. Lidia. Plum. Se escuchó otro golpe. Tony bajó las escaleras corriendo. Agarró las llaves, el teléfono y salió de la casa. Se sentó en el umbral sin saber qué hacer. Era verdad que Lidia había vivido durante 40 años en el altillo. Sin salir encerrada. Estaría loca. Y su abuela y su tía también. Ahora sentía que eran dos seres extraños y debía quedarse allí durante varias semanas más. Y ahora que Lidia sabía que le había descubierto qué pasaría, no se animaba a entrar. Estaba tan absorto en sus pensamientos que no se percató de que alguien se acercaba a él. Hola, soy Natalio, el vecino del lado. ¿Estás bien? Preguntó un niño de su misma edad. Sí, solo tenía ganas de salir un rato. Me llamó Antonio. Respondió Tony, que no consideraba correcto contarle a un vecino toda la historia de la loca del ático. ¿Te gustaría jugar al ajedrez? Preguntó Natalio. Me gustaría, pero no sé. Yo puedo enseñarte. Te invito a mi lugar favorito. La casa del árbol. Dijo entusiasmado Natalio. Tony aceptó y fueron juntos hasta la casa del árbol. Qué bueno tener un amigo. Aunque este Natalio era un poco chapado a la antigua. Usaba ropa que parecía de hace diez años y no sabía que era una tablet. Pero la casa era increíble. Se subía a ella a través de una soga y en el interior había una mesita, sillas, revistas, juegos de mesa. Natalio era realmente bueno explicando. Por lo que al cabo de unas horas, Tony estuvo listo para empezar su partida de ajedrez. Aunque obviamente perdió, se desempeñó más que bien para ser un debutante. Le gustó tanto que jugaron dos partidas más y se olvidó de la tía del ático. De la operación de Avelina, de la llorona y de todo lo tremendo de este planeta. Hasta que sonó el teléfono. Era su abuela. La tía Avelina estaba bien. Los médicos decían que se recuperaría por completo y ellas ya estaban saliendo para allá y llegarían en una media hora. Natalio y Tony se despidieron y su nuevo amigo lo invitó a volver al otro día para seguir jugando al ajedrez. Tony fue hasta su casa y se sentó en el umbral a esperar a que llegaran su abuela y su tía. Por aquí tenemos esta hermosa ilustración de Tony y Natalio jugando al ajedrez en la casita del árbol. Creo que este es Tony y este es Natalio por las vestimentas. Ok, vamos a continuar. Ni loco entraba solo. A los pocos minutos vio el auto acercarse. Tony, querido, ¿cómo estuviste todo el día solito? Preguntó su tía Ema. Escuché un ruido en el altillo. Dijo Tony al borde de las lágrimas. Como que alguien tiraba cosas. Yo no escuché. Matías y Gaspar dicen que ahí está encerrada la tía Lidia. Es verdad que está loca y no quiere que nadie sepa que se oculta ahí. Ja, 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 risas que no voy a hacer. Su abuela y su tía no podían dejar de reírse. ¿Pero qué invento es ese, por Dios? Mis nietos son dos demonios. Mi hermana está medio loca. Es verdad. Pero si hay algo que no está, es encerrada. Vive en medio de la naturaleza. ¿No viste las fotos? Debe haber entrado algún animal por algún lado. Subamos para que te quedes tranquilo. Dijo su tía Ema y los tres se dirigieron al altillo. ¿Quién era el causante de los ruidos? Ninguna tía loca, sino un gatito que había entrado por una ventana rota. Era gris y con una manchita blanca en la cara. Estaba agazapado en un rincón, muerto de miedo. Voy a buscar un poco de leche, a ver si se hace amigo. Dijo la abuela. Bueno, ¿qué día hoy pasó de todo? Dijo Ema. Sí, y yo además me hice un amigo y aprendí a jugar al ajedrez. Exclamó Tony entusiasmado. Qué bueno, ¿quién es? Natalio, el vecino del lado. La tía Ema se puso blanca. No puede ser. Natalio, el hijo de los vecinos, murió hace diez años. Cuando tenía tu edad. Dijo, aterrorizada. Tony sintió que se le lava la sangre. Wow. Bueno. Un cuento que me gustó mucho. No es de un terror extremo, por supuesto. Ya que es para todas las edades. Pero sin embargo, lo disfruté muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y espero que ustedes también. Ok, 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 ok. Muchísimas gracias por haber llegado hasta esta parte del vídeo, acompañándonos al señor Calavera y a mí en este tercer cuento de María Silva. Bueno, recuerden que los quiero muchísimo, que les deseo un descanso hermoso y muy reparador, y que les mando un beso enorme a todos. A continuación, dejaré todos los miembros del canal, junto con algunos de sus comentarios, comentarios, comentarios. Nos estaremos viendo muy, muy, muy pronto, 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 pronto. A ver, un besito. Besos, 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 besos. Gracias. 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 Gracias.